¡Que me tolo cuente! ¡Sube que te diviertes! ¡Hola valientes! ¡La mirada al cielo! ¡La mirada al punto por la cabeza arriba! ¡Y listo, preparalo! ¡Y el valiente, la valiente, la profe, sulle, se reina de nuevo! ¡Tres! 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 ¡No! ¡Aprenderse! ¡A prepararse, la valiente, la cara sigue sin manos arriba! ¡Tiempo! ¡Se mueve! ¡Tres! 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 Y como lo tenemos, como lo llevamos, que haréis más meneamos marcha más fuerte en los cachoteos, pues el que quiera lo que quiera, más menea a ti para el cubate, que me levante las manitas arriba, que no se diga, soporte, bote, bote, cachoteo, arriba sozada, que no se diga, venga, que se mueva la caja. Buenos días. Pues si es divertido ahora para adelante. Ahora nos vamos a marcha atrás, que mola mucho más. Quiero ver a todos en el mundo con los atajadores bien arriba. Venga, pero todo el mundo, si no las van a las manas arriba. Quiero ver esos pies también. Y nos vamos a poner salao. Para los difference lateral. Que se mueva. Y aprovechando, aprovechando Aprovechando, aprovechando Porque el tronco de relleno se acaba Se acaba, se acaba, se agota Y se termina, arriba Así, así, así Con el Teneíto del Señor Teneíto, Teneíto Teneíto, Teneíto Y el último machuchón La de Joranita de alto para el culículo Semanas arriba Malitas arriba, maliante Joranita de alto Hasta aquí ha maliado La salida Por la derecha, por la izquierda Muchas gracias por vuestra visita Y hasta la próxima, mi valiente Y ya sabéis lo que dicen Lo que dicen, lo que cuentan y lo que comentan Que el valiente El valiente, la valiente que prueba, repite ¡Hadiós!